Bueno, Sofía Rodríguez acaba de terminar la prueba, campeona de España Junior en casa, me imagino que por eso muy contenta. Sí, bueno, súper contenta, la verdad es que una temporada super bien, así que muy contenta. Un campeonato que, bueno, vemos la secundaria de sus compañeros, de sus amigos, de su seleccionador y campeona de España también, aquí tenemos Plas. Eras la favorita precisamente por eso, por ser la dominadora de la temporada, pero bueno, Luisa en las carreras en las que ha estado ha estado muy fuertes, Sayoa no es una rival difícil y habéis estado juntas buena parte de la carrera. Sí, bueno, la verdad es que hemos salido las tres bastante juntas y, bueno, Isa Martín ha salido muy destacada, pero luego la hemos ido cogiendo y la verdad que somos una categoría que hay bastantes fuertes, así que hay que aprovechar al máximo y, bueno. Bueno, ¿y cómo ha sido el momento en que has dejado a tus compañeros? Primero has dejado a Sayoa y luego a Luisa, ¿no? Pues nada, íbamos las tres y en la arena ha tenido un fallo porque hemos entrado con otras y he aprovechado, he bajado de la bici corriendo y, bueno, el mínimo fallo es posible. Bueno, pues nada, Sofía, disfrutarlo, enhorabuena y que siga la racha. Gracias, muchas gracias.